Música Seguimos en la última parte de la mañana de BTV, pues les dije al despedir que ojalá pudiéramos hacer el contacto con Josué Benjamín, él es un venezolano que es privilegiado con un talento extraordinario, ustedes lo pueden ver, mundo de plastilina de Josué, cuenta que maneja a sus padres como él dice, lo queríamos tener, de hecho habíamos hecho ya todo el contacto con este niño extraordinario, lo que él hace en un minuto te puede hacer esas figuras y la organización Guinness lo contactó a él, porque quieren hacer la figura polimérica más grande del mundo y él está pidiendo que se le ayude mandándole plastilinas a su casa para poder hacer esa figura polimérica más grande del mundo, lamentablemente ustedes saben cómo es la comunicación con nuestro país y ha sido complicado poderlo sacar al aire, pero bueno si no sale en este programa seguro saldrá en cualquier otro de EBTV porque queremos apoyar, dice ahí, vamos por el récord Guinness con la obra en arcilla polimérica más grande del mundo, la batalla de Carabobo, imagínense lo que será, si quieres apoyarme en este gran sueño puedes hacerlo enviándome a arcilla polimérica, te dejo la descripción en la dirección del envío de este niño Josué, ustedes pueden seguirlo en la cuenta más, pero vamos a, la cuenta es el mundo de, aquí está, el mundo de plastilina de Josué, el mundo de plastilina de Josué, pueden seguirlo por su cuenta en Instagram y a él da todos los detalles, lo que es su casillero, donde los que estamos aquí por ejemplo en Estados Unidos y puedan apoyarlo enviándole arcilla y hacer esas figuras y él es un, de verdad que extraordinario ese niño, de 11 añitos, dice, desarrolle el arte en medio de situaciones difíciles, muchos de ustedes ya las conocen, de verdad que, bueno, ojalá podamos hacer el contacto, nos quedan apenas 5 minutos y nuestra productora María Fernanda Soledad está empeñada porque, pero ya no es un tema de producción, es un tema de la señal en Venezuela, que no hay luz, que el servicio de internet no cae, por lo pronto vamos a revisar algunos portales para actualizar información, a esta hora yo quiero que veamos el portal de Infobae, infobae.com, que lo revisamos más temprano, pero seguimos con esto, lo de las batallas del fútbol, dice, Boris Johnson dijo que hará todo lo posible para bloquear la creación de la Superliga Europea de Fútbol, aunque 6 de los equipos fundadores son ingleses, el premier británico indicó que la propuesta de los clubes más poderosos del viejo continente no es una buena noticia para los aficionados y tampoco para el fútbol en este país, también a la derecha, actualizando información histórica, el helicóptero Ingenuity de la NASA realizó su primer vuelo en Marte, ay, el Tottenham, ay Mourinho, ay Mourinho, despidió a Mourinho, ¿quién podría ser su reemplazante? Este Mourinho, de verdad, definitivamente no pega una, después en el Real Madrid no ha pegado mucho, la mitad de los adultos estadounidenses ya recién. Vámonos con el diario El Nacional, recuerden que en el diario El Nacional también hay una noticia que va más allá de lo que tiene que ver con el tema judicial en el país, hubo una sentencia el pasado viernes que obliga al Nacional, una sentencia que fue una denuncia encobada por los abogados de Diosdado Cabello por difamación y el viernes salió una decisión que El Nacional quiere, El Nacional debe pagarle cerca de no sé cuántos petros, yo de verdad que como esa moneda para mí no existe, pero en dólares se convierten en 13 millones de dólares, les decía Miguel Enrique Otero que bueno, eso lo que quieren hacer es terminar de expropiar, Miguel Enrique Otero dice, lo que ha pasado con El Nacional es un atropello jurídico, pero van a luchar para que esto no ocurra. La sentencia del Tribunal Supremo que exige una indemnización equivalente a 13.2 millones de dólares por daño moral, daño moral, escuchen mayor barbaridad, a Diosdado Cabello podría significar el cierre de uno de los pocos medios libres que quedan en Venezuela, que es lo que queda de manera digital. El Comercio conversó con el presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, ha dado varias entrevistas, hoy lo vamos a tener aquí en nuestra programación, creo que a los buenas noches lo va a tener esta noche, con Carla, y pues nada, es un tema de la libertad de expresión. Venezuela inicia la semana de cuarentena radical, ¿cómo será lo que venimos hablando con nuestros invitados en el día de hoy? Sí, pero bueno, 13 millones, imagínate el daño moral a Diosdado Cabello, tiene que pagarle 13 millones de dólares, o sea, no entiendo, de verdad que no termino de entender cómo la justicia, bueno, son brazos, el brazo jurídico del régimen que es el Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, no pudimos hacer el contacto con Josué Benjamín para tenerlo al aire, bueno, pero seguramente si no es hoy, será mañana, en cualquier momento, pues lo vamos a tener a través de nuestra pantalla de EVTV. Recuerden descargar nuestra aplicación gratuita para toda Venezuela, y si usted está afuera, pues 0.99 dólares por mes, y si lo descarga para todo el año es 9.99. Un placer haber estado con ustedes en el día de hoy, pues estar aquí haciéndole la suplencia en el día de su cumpleaños justamente a Carlos Acosta, ya mañana regresa a su habitual espacio con todos ustedes, por lo pronto los dejo con el cumpleaños de hoy, Carlos Acosta, que nos va a invitar quizás a un almuerzo por el día de su cumpleaños, en donde ya ustedes lo verán. Muchas gracias a todos. Voy afinando, ¿lo tienes listo? ¡Ajá! ¡A gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies! En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como a yaquita, yo le pongo nata y el queso también. Y si hablo de torta de piña, yo no se la pago, la paga usted. Claro que sí, porque la torta de piña también es una maravilla. ¿Dónde? En gran pollo. Ahí estamos en el 7890 Northwest, en la 52 calle de la ciudad de Doral. Lo mejor del pollo en brasa venezolano solo lo puedes conseguir en gran pollo. Y te comes el pollo como en San Juan de Colón, te comes el pollo como en El Vigía, como en Urachiche, como si te lo comieras en El Espinal, en Punta de Piedras, en Caracas, en Guarena. El pollo en brasa venezolano. ¿Dónde? En gran pollo. Y un menú extenso de la gastronomía tradicional de Venezuela. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Este programa fue presentado por... Arte Patio. Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office. Soluciones ejecutivas inteligentes. Gran pollo. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Barbecue 58. Our Grill. Our Rule. Pure Sprayer. Alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Tanto vital, tan vital como necesario. Oficina de Inmigración de la abogada María Trina Burgos. EVTV Store. Tu tienda online de EVTV para ti. El Proyecto. 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 El Proyecto.